Novena a la Virgen de Guadalupe por los hijos Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, Creador y Redentor mío, por ser vos quien sois, y porque os amo sobre todas las cosas, me pesa de todo corazón haberos ofendido. Propongo enmendarme y confesarme a su tiempo, y ofrezco cuanto hiciere en satisfacción de mis pecados, y confío por vuestra bondad y misericordia infinita, que me perdonaréis y me daréis gracia para nunca más pecar. Así lo espero, por intercesión de mi Madre, Nuestra Señora, la Virgen de Guadalupe. Amén. Oración por los hijos para todos los días Gracias Virgen, gracias por mis hijos y por sus preciosas vidas, te pido que los protejas de todo mal, que tú seas su guía y su escudo, para que puedan ser liberados de todo peligro, para que se alejen de todas las personas malintencionadas, y de las personas que tienen una mala reputación. Virgen de Guadalupe, te pido que tus ángeles puedan cuidar de mí y de mis hijos, que los protejan de todo virus y de toda enfermedad, que haya una barrera protectora, a donde sea que vayan, que sean bendecidos, y que estén cubiertos por la sangre que se derramó en la cruz. Virgen de los santos, que mis hijos te busquen para que siempre hagan lo correcto, para que sus pies no los lleven a malos lugares, para que guardes su mente de la necesidad de todo mal, de lo malo, de las mentiras, de la falsedad y de toda clase de vicios. Gracias, Virgen de Guadalupe, por amar a nuestros hijos y por escuchar mi oración. Con todo mi corazón, te alabo, te honro y te bendigo. Amén. Día séptimo. Oh Santísima Virgen María de Guadalupe, Nada, nada veo en este hermosísimo retrato que no me lleve a conocer las perfecciones de que te dotó el Señor a tu alma inocentísima. Ese lienzo grosero y despreciable, ese pobre pero feliz hallate en que se ve estampada tu singular belleza, dan claro a conocer la profundísima humildad que le sirvió de cabeza y fundamento a tu asombrosa santidad. No te desdeñaste de tomar la pobre tilma de Juan Diego para que en ella estampase tu rostro, que es encanto de los ángeles, maravilla de los hombres y admiración de todo el universo. Pues, ¿cómo no he de esperar yo de tu benignidad que la miseria y pobreza de mi alma no sean embarazo para que estampes en ella tu imagen graciosísima? Yo te ofrezco las telas de mi corazón. Tómalo, Señora, en tus manos y no lo dejes jamás. Pues mi deseo es que no se emplee en otra cosa que en amarte y amar a Dios. Amén. Menciona en estos momentos la necesidad o intención para esta novena a Nuestra Señora de Guadalupe por los hijos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración de San Juan Pablo II a la Virgen de Guadalupe, oh Virgen Inmaculada, Madre del verdadero Dios y Madre de la Iglesia, tú, que desde este lugar manifiestas tu clemencia y tu compasión a todos los que solicitan tu amparo, escucha la oración que con filial confianza te dirigimos y preséntala ante tu Hijo Jesús, único Redentor nuestro, Madre de Misericordia, Maestra del sacrificio escondido y silencioso, a ti, que sales al encuentro de nosotros, los pecadores, te consagramos en este día todo nuestro ser y todo nuestro amor. Te consagramos también nuestra vida, nuestros trabajos, nuestras alegrías, nuestras enfermedades y nuestros dolores, da la paz, la justicia y la prosperidad a nuestros pueblos, ya que todo lo que tenemos y somos lo ponemos bajo tu cuidado, Señora y Madre nuestra, queremos ser totalmente tuyos y recorrer contigo el camino de una plena fidelidad a Jesucristo en su Iglesia. No nos sueltes de tu mano amorosa, Virgen de Guadalupe, Madre de las Américas, te pedimos por todos los obispos para que conduzcan a los fieles por senderos de intensiva vida cristiana, de amor y de humilde servicio a Dios y a las almas. Contempla esta inmensa mies e intercede para que el Señor infunda hambre de santidad en todo el pueblo de Dios y otorgue abundantes vocaciones de sacerdotes y religiosos, fuertes en la fe y celosos dispensadores de los misterios de Dios. Concede a nuestros hogares la gracia de amar y de respetar la vida que comienza con el mismo amor con el que concebiste en tu celo la vida del Hijo de Dios. Virgen Santa María, Madre del Amor Hermoso, protege a nuestras familias para que estén siempre muy unidas y bendice la educación de nuestros hijos. Esperanza nuestra, míranos con compasión, enséñanos a ir continuamente a Jesús y si caemos, ayúdanos a levantarnos, a volver a Él mediante la confesión de nuestras culpas y pecados en el sacramento de la penitencia que trae sosiego al alma. Te suplicamos que nos concedas un amor muy grande a todos los santos sacramentos que son como las huellas que tu Hijo nos dejó en la tierra. Así, Madre Santísima, con la paz de Dios en la conciencia, con nuestros corazones libres de maldad y de odios, podremos llevar a todos la verdadera alegría y la verdadera paz que vienen de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que con Dios Padre y con el Espíritu Santo vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Oh Santísima Virgen de Guadalupe, en este pasaje de la vida te damos gracias por traernos hasta aquí. Agradecemos al Dios Padre Todopoderoso por colocarte en nuestro camino. Queremos pedirte hoy desde nuestro corazón convencidos que escucharás este rezo en este momento de angustia que agobia y duele. Te pedimos Santa Madre Virgen de Guadalupe que perdones nuestras faltas y si en algún momento te ofendimos libra nuestros corazones de culpa en nombre de la Santísima Trinidad sálvanos con tu bondad. Danos la fuerza para rezarte hoy Santa Madre de Guadalupe en nombre de mi Hijo y de todos los hijos para que su camino se llene de gracia y se libere de espinas. Conocemos de tu compasión eres la Santa Madre Misericordiosa de Guadalupe escucha el corazón de las madres sufridas nos arrodillamos ante ti con humildad para que nuestros hijos sean alcanzados por tu bondad y apartes de su corazón la crueldad y la inconformidad llénalos madre de amor y dicha enséñale que el prójimo es su hermano y debe amarlo déjalos encontrar la verdad y la piedad te rogamos para que lo apartes del mal camino ciertamente hoy que este mundo está lleno de plagas y de vicios que llevan a la perdición y al abismo a nuestros hijos te ruego por mi hijo menciona el nombre de tu hijo que hoy se siente encerrado y perdido que no encuentra el camino para superar los males que agobian su alma te lo entrego oh venerada madre virgen de guadalupe apártalo del mal apártalo de la perversión devuélvele la sonrisa llena su corazón de alegrías cuídalo en estas noches oscuras protégelo de los malos pensamientos y aparta de su camino a los pérfidos a los hijos del mal madre santísima de guadalupe vigila y guía sus actos así mismo no te apartes de su lado que tu mano señale el camino del bien tú puedes madre tu corazón es grande ciertamente santa virgen de guadalupe tú que entiendes mi súplica y el de todas las madres calma este sufrimiento y concédeme la dicha de ver a mi hijo feliz así mismo te pido que alcance todas sus metas y el amor viva en él además que su corazón sea piadoso permite que ame al prójimo como lo pide dios padre y que sus sacrificios se conviertan en abundancia finalmente oh santa madre virgen de guadalupe por él es mi plegaria tú eres la madre de dios hijo por él sufriste y padeciste por eso madre virgen de guadalupe sé que escuchas esta súplica perdona nuestras faltas danos tu bendición y concédenos nuestras peticiones menciona tu petición todo esto te lo pido en el nombre de jesús y por tu santa y bendita intercesión santa madre virgen de guadalupe amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén el padre y del hijo y del hijo y de guadalupe